Música Quisiera estar siempre a tu lado y en tu promedad Darte la mano, no es mi deseo, te soy sincero Es que salgas tú de ahí Puedo ir a visitarte a la hospital A la cárcel, pero si quiero, lo que no puedo Es sacarte yo de ahí Más de su piso, el que te dijo, ha sido enviado para buenas nuevas las dos bien andados. Más de su piso, el que te dijo, ha sido enviado para buenas las dos bien andados. Más de su piso, ha sido enviado para buenas las dos bien andados. Más de su piso, el que te dijo, ha sido enviado para buenas las dos bien andados. Más de su piso, el que te dijo, ha sido enviado para buenas las dos bien andados. Ha sido enviado para buenas nuevas las dos bien andados. Más de su piso, el que te dijo, ha sido enviado para buenas las dos bien andados. ¡Aquí está! ¡Aquí está!